Volvemos a la sede de Celarayan y Cuyo, así el monumento que recuerdo a los héroes de Malvinas, que se ha vestido para la ocasión con una muestra muy particular. Sí, hasta el 29 de agosto decíamos va a estar abierta esta muestra y Miguel nos estaba mostrando parte de ella. Miguel. Les pido que se escuchen para entrar en clima. A ver. Y mientras tanto estamos viendo una pintura magnífica, increíblemente realista, en la cual se ve a estos aviones, estos también son los A4Q, avanzando sobre naves inglesas. Yo cuando vi esto a la distancia pensé que era una foto. El grado de detalle de estos cuadros realmente asombra, impacta. Y sin embargo, al llegar al lado, vi que estaban firmados por Carlos A. García, que entre el año 2002 y 2003 plasmó con su pincel y con su paleta esta magnífica recreación de lo que fue un momento fundamental de la guerra de Malvinas. Y estamos aquí con Claudio Jiménez y Marcelo Morganti, a quienes le agradecemos por supuesto que nos hayan abierto las puertas tempranito aquí del memorial de Malvinas para poder ver lo que invitamos a la gente a que vea. Claudio, un gusto, como siempre, verte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, agradecido que hayan venido para promocionar esta muestra y también para agradecer a las personas que formaron un grupo de restauración del avión como Darío Gerlini, Fabián Tonelo, del club de IPMS Bahía Blanca, de Daniel Redinger, que es un integrante de la escuadrilla, que también es un maquetista aeronaval que ha venido a colaborar. Y la verdad que el avión quedó bellísimo. Y también estamos invitando a los establecimientos educativos que nos llamen para poder compartir esta muestra. Se van a encontrar con pilotos, con mecánicos, con personal de la escuadrilla de armas que pueden explicar y dar charlas a los colegios de todo lo que fue la actuación de la escuadrilla, que se apuren porque tenemos un montón de turnos ya dados y sería muy lindo que esta muestra la puedan conocer la mayoría del público de Bahía Blanca. Ahora, Marcelo, ¿dónde estaba este avión? Contame en público lo que me contaste en privado, realmente me sorprendió. Bueno, justamente ayer estábamos hablando con Claudio, que es uno de los, digamos, curadores de este avión que hoy tenemos acá en la exposición y justamente decía que esto fue rescatado de una vivienda en el barrio Patagonia y a partir de ahí se hizo y se empezó a realizar la restauración del mismo ya hace unos años y estaba en el Museo Aeronaval. ¿Tanto el avión como el Exocet? No, no, el Exocet ellos lo tenían ya, obviamente que está desactivado y nos pareció propicia la idea de solicitarle para poder armar esta muestra itinerante justamente dos íconos de lo que fue la batalla aeronaval en Malvinas, como es el A4 y justamente el Exocet que fue algo que realmente ocasionó mucho daño y muchas bajas para el enemigo. Agustín, Fabiana, yo hacía referencia al tema del sonido, porque el clima que se genera aquí adentro realmente impacta. Omar Sevi hacía referencia con su vasta y extensa experiencia en haber estado, por ejemplo, en portaaviones, al hecho de que él tuvo la oportunidad de ver y de oír muy de cerca el vuelo del avión y allí sobre la pared, del otro lado del avión también, hay un gancho que es el que se utiliza cuando el avión tiene que descender en la cubierta de un portaaviones. Es una maniobra realmente muy difícil. Sí, el otro día lo explicaba el Capitán Filippi cuando ellos ensayaban el aterrizaje y la verdad que era muy impresionante la forma y las maniobras que tenían previas que hacer para nivelar el avión, ver la velocidad del viento, ver cómo el portaaviones rolaba o cabeceaba, así que realmente nos maravillaba con toda su experiencia y contándonos las historias de este avión, que dice que es un avión muy versátil, es un avión muy lindo para manejar y realmente es uno de los aviones que nos gusta a nosotros, porque es muy lindo a la vista, es agradable a la vista este avión. Bueno, Fabián Agustín, yo les cuento un poquito también para darles el marco de referencia. Estar sentado en la cabina es lo mismo que estar sentado arriba de la turbina, o sea, no hay mucho más lugar para el desplazamiento. Y aquí hay una copia de un artículo publicado el 23 de mayo del año 86 en la nueva provincia, en el cual se hace referencia a una 4Q que tuvo que ser, digamos, abandonado por su piloto, su piloto eyectó. Y este es el detalle al que yo hacía referencia cuando hablaba al principio de estar sentado en esa butaca. Fuentes de la aviación naval destacaron que el teniente de fragata, José Eduardo Pla, el hecho de eyectar, le salvó la vida. Al destacar que el caza de combate volaba a baja altura, dijeron, si hubiera tardado un poco más, quizás el paracaída no se hubiera abierto. Y también precisaron que la operación de eyección tiene sus riesgos, ya que al momento de desarrollarse, el aparato desarrolla una elevada velocidad. Esto produce una gran presión en la columna y el cuello, lo que podría llegar a provocar una fractura. Hagamos esta composición, a eso me refiero. El grado de profesionalidad y obviamente de heroísmo que tenían nuestros pilotos. Algunos de ellos, en el caso creo que de Filippi, que pudo eyectar a tiempo. ¿Es así, Claudio? Sí. Caso Inter nos contaba que él tuvo la eyección cuando se produjo el ataque a la Arden y él decía que él no pudo bajar la velocidad del avión porque tenía un Sea Harrier atrás que lo había impactado. No respondía, dice, el bastón de mando, que estaba bastón al piso, le dicen ellos. Entonces se tuvo que eyectar a 500 kilómetros por hora. Y el golpe del viento, de la velocidad, le hizo perder el conocimiento. Después, tras volver en sí, ya estaba con el paracaídas, entonces ahí pudo poder salvar su vida. Pero realmente son historias fascinantes, porque realmente para que un piloto pueda manejar este tipo de avión tiene que ser una persona primero muy capaz de valorar lo que tiene, muy profesional, con un valor increíble. Y realmente tenerlo el otro día acá en la inauguración de la muestra nos dio orgullo de que él esté acá en este lugar, que es el lugar de todos nosotros los veteranos de guerra. Bueno, Agustín, Fabiana, creo que la invitación está hecha, vale la pena. No solamente venir a ver estos elementos que forman parte de la historia del conflicto bélico más grande que ha sufrido la Argentina durante el siglo XX, sino también hablar con toda esta gente que a través de la experiencia de vida nos pueden relatar todo lo que se vivió precisamente allí durante la guerra. En este caso, complementando lo vivencial con lo material. Le voy a pedir a nuestro camarógrafo que se corra un poquito para acá. A ver, ¿qué más hay? Mirá, acá hay maquetas, vos sabés que a mí me fascinan las maquetas. Y casualmente, aquí están las maquetas del A4Q, o sea que el medio avión que estamos viendo aquí está completo en estas reproducciones realmente magníficas, acompañadas por estos distintivos. Así es que es un agregado, un agregado realmente interesante para ver en dimensión más pequeña lo que aquí estamos viendo casi en tamaño natural. Miguel, preguntarle los horarios. Vamos a preguntarle aquí a Claudio para que nos diga cuáles son los horarios para visitar esta exposición, a pesar de que, digamos, ya falta el cartel que diga entradas agotadas, pero no importa. ¿Cuáles son los horarios, Claudio? Bueno, los horarios son de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 12 horas y después de 16 a 20 horas. Y los domingos vamos a abrir de 16 a 20 horas. Y para las escuelas que nos quieran venir a visitar, nos tienen que llamar al 488-0188, 488-0188, para pedir los turnos, para ir organizando, para ir llamando a los pilotos y a los mecánicos que formaban parte, para que estén preparados para recibir a los chicos, a los docentes, a los padres también, que los puedan acompañar y podamos vivir una mañana y un momento agradable, contando la experiencia de vida, contando lo que fue la actuación de la escuadrilla en Malvinas. Y volviendo a hacer historia, la verdad que muy maravillado. Así que los invitamos a todas las escuelas, el que quiera interesarse, que pueda venir a visitarnos. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Gracias a vos, Marcelo. Marcelo anda por allí, manejando el sonido. Yo me quiero ir con sonido, escuchen. A ver. Bueno, vení volando para el canal, Miguel, te esperamos. Voy volando para el canal, no se preocupen. De hecho, aprendiendo un poquito lo que los muchachos nos enseñaban, esta varilla que se ve aquí, en el extremo del avión, es la famosa varilla a través de la cual se cargaba el combustible de los grandes aviones, recuerdan que salía como una manguera con una especie de chupete. Bueno, aquí el chupete enganchaba, fíjense lo que era esto, en el aire, a alta velocidad y enganchando una pieza acá para cargar combustible en el avión. Así que realmente esto es interesante verlo y fundamentalmente poder vivenciarlo a través de quienes fueron sus protagonistas. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Allí vino. Allí está. El avión de Miguel se está aterrizando un instante nada más. En la muestra que pueden visitar entonces todos los días en Celarayán y Cuyo hasta el próximo 29 de agosto.